¿Qué es lo que estamos empezando a ver? Que sea atractivo para el usuario, pero también que cumpla con los requerimientos de los clientes de informática. ¿Qué significa eso? En el lado del usuario tiene un equipo que sea ultra liviano, que sea delgado, que el diseño sea atractivo. Entonces ahí van a ver nuestro equipo está aluminio, Gorilla Glass, 1.5 libras, 9.2 milímetros de espesor. Entonces es obviamente un equipo muy atractivo por ese lado. Por el otro lado también en la parte informática tenemos el tema de seguridad, el tema de administración de esos equipos para hacerlo mucho más fácil de administración en el ambiente empresarial. Nosotros hemos tomado la decisión de utilizar tecnología móvil de Intel, el Intel System on Chip, que es lo que corre sobre digamos x86 y hemos tomado la decisión de con Windows 8. Lo cual si uno ve hoy en día la mayoría de las empresas está en una infraestructura x86 sin Windows. Entonces el tema de poder implementar este tipo de Elite Pads en ese ambiente es muy fácil y también costo eficiente. El otro tema que estamos incluyendo en las Elite Pads es el tema de flexibilidad. El tema tenemos un ecosistema de accesorios, particularmente lo que llamamos jackets o chaquetas, donde tenemos diferentes chaquetas que se pueden conectar a través de propiedad intelectual de HP para expandir la solución. Entonces a través del dispositivo central podemos conectar una chaqueta de expansión que trae puertos USB, HDMI, que obviamente le da más flexibilidad al usuario. También tenemos una chaqueta de productividad, que es un teclado a través de ese conector que obviamente hace más fácil la conectividad entre el dispositivo y ese teclado. Tenemos un docking station donde tenemos puertos de recorta 45, tenemos puertos VGA, HDMI, donde puedo conectar un monitor externo, teclado y mouse. Lo cual me lleva otra vez a ese entorno de lo que estoy acostumbrado en la oficina. Doble monitor, teclado y mouse y tratar de llegar a ese punto donde el Elite Pads puede ser un complemento al resto de los dispositivos o se puede convertir en el dispositivo primario de los usuarios. El tema de ultra liviano, movilidad es muy importante y cuando viajo lo que estoy haciendo más es consumo de información que creación. Entonces lo que voy a ver o lo que pienso que va a pasar en el tiempo, voy a empezar a utilizar la Elite Pads mucho más y más hasta que llegue un punto donde la notebook tradicional se convierta en la excepción. Entonces creo que va a haber principios complementarios, pero creo que en un futuro puede llegar a ser el dispositivo primario de uso mío, tanto en el negocio como en mi vida personal. ¡Gracias!